El presidente municipal de Guadalajara, Ismael del Toro, junto con las autoridades correspondientes, está impulsando la vigilancia contra los vendedores ambulantes sin licencia, debido a que esta temporada navideña no fueron entregados los permisos para estar en la calle. De acuerdo con información de W Radio, Ismael del Toro informó que los vendedores ambulantes están infringiendo las leyes de la ciudad, debido a que la Dirección de Control al Comercio en la Vía Pública detectó operaciones ilegales entre este gremio al descubrir que los comerciantes tienen comunicación para avisar sobre la presencia e inspectores. Así lo mencionó el presidente municipal de Guadalajara, estamos combatiendo el modus operandi de los comerciantes peregrinos, ahora se avisan sobre donde hay inspectores y donde no para levantarse inmediatamente. El arranque de este operativo implica que incluso los servidores públicos de limpieza y policías estén atentos para inhibir que se desborde el orden. De hecho, durante la primera quincena de diciembre se pagaron 75 actas de verificación por un monto de 101.470 pesos. Además, el presidente municipal de Guadalajara mencionó que buscarán empatar la estrategia de la administración pasada para lograr que todos los ciudadanos estén involucrados en lograr que los comerciantes y que respeten las instalaciones que fueron construidas por el ayuntamiento en los andadores de Galeana, Colón, Pedro Moreno y Morelos. Finalmente, Ismael del Toro aseguró que mantendrán el operativo contra ambulantes por tiempo indefinido, ya que buscan recuperar la movilidad de las calles, así como proteger a los ciudadanos de las agresiones de las que han sido víctimas. Con información del informador, El Occidental y W Radio. Foto, Tercero Díaz y Moisés P-A-B-L-O-C-U-A-R-T-O-S-C-U-R-O. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.